Amigos, yo soy Luz y estoy muy emocionada porque estamos en la inauguración de Monopoly Pop Store aquí en Palacio de Hierro en Polanco, va a estar todo noviembre 2019, aquí está increíble vamos a ver de qué se trata, primero hay una dinámica increíble porque compra mínimo 999 pesos adivina cuántos billetes hay y gana un viaje al nuevo hotel de Monopoly y está increíble porque como Monopoly nos tiene acostumbrados está lleno de glamour, de dinero, de muchas cosas tan increíbles pero vamos a ver lo nuevo está llegando todos los Monopoly de moda novedad que tanto nos gustan y sabemos que una muy esperada de las películas es Frozen 2 pero vamos a ver mi parte favorita de los Monopoly, los tokens que son maravillosos y aquí que voy a destacar, vemos lo que son las casas pero el lugar de hoteles es el castillo de Arendelle está maravilloso, yo lo necesito en mi vida y aquí hay otros Monopoly que ya conocemos el Monopoly Millenials abajo tenemos también Monopoly LOL que ya lo hemos visto en otras ocasiones y Monopoly Toy Story que ya lo hemos jugado en el canal para que no se lo pierdan Terrección de Tramposos, lo que es la banca electrónica de Gamer ya tenemos y también Fortnite pero continuamos con las novedades incursiona en el mundo de los negocios la sobrina de señor Monopoly, Miss Monopoly con su nueva versión del juego entonces también lo podemos conocer me llama mucho la atención que viene una escritura, un libro entonces lo veremos y no solo eso, hay más juegos de Monopoly aquí la nueva versión de Gamer y estos dos son de los favoritos porque hacen ruido traen la música o lo más icónico de cada uno ya sea de Game of Thrones, del Rey León y también encontramos el nuevo Monopoly Pizza y este que no lo conozco me llama mucho la atención los colores al diseño hay que jugarlo, no necesitamos en la vida pero no acabamos con las sorpresas de los juegos están increíbles vean los tokens me encanta recordemos que Monopoly Gamer cambia un poco la estructura y lo clásico que conocemos hay que recolectar modernas hay que hacer muchas cosas así que no se lo pueden perder para tenerlo en la colección seguimos con uno de los favoritos de chicos y grandes y también porque es alusivo a la saga completa de Star Wars una edición especial con las nueve películas y vienen bustos de los personajes más icónicos de esta grandiosa franquicia vamos a ver algo antes de pasar con el siguiente Monopoly dentro de lo que podemos encontrar en la Pop-Up Store son cosas alusivas para nuestro día a día de Monopoly aquí tenemos trajes de baño que están increíbles ahorita vamos a ver hay también playeras hay tenis está maravilloso véanlo estos son los tenis hay dos diseños que se están agotando pero vean por dentro la plantilla viene con las casillas clásicas de Monopoly y vean está padrísimo está así está en negro están las playeras gorras libretas todo para los que son muy muy fans del juego y también hay mochilas y aquí pueden darse una leve idea de cuál es el Monopoly que sigue Monopoly 80 aniversario de Marvel entonces vamos vamos a terminar casi con esta recorrido aquí está el de 80 aniversario que como les digo mi favorito de todos los Monopoly son los tokens y aquí lo más genial del mundo es que vamos a coleccionar los cómics de Marvel los necesito a todos y ustedes Juan amigos vean los tokens son las insignias de nuestros personajes favoritos está maravilloso me quedo sin aliento quiero las playeras es un material increíble para correr para hacer ejercicio y el último de este recorrido es Stranger Things con esta nueva edición los dados brillan de la oscuridad vean esto tan icónico de los juegos que tienen ellos los tokens tan increíbles lo necesitamos en la colección es maravilloso porque hay ropa hay accesorios hay detalles lo nuevo de Monopoly Pop Store vean la mesa son los billetes de Monopoly vean o sea está maravilloso los juegos Star Wars las libretas hay muchísimas cosas aquí les recuerdo juego amigos estamos en el Palacio de Hierro de Polanco para que vengan y lo conozcan en el horario normal de la tienda de 11 a 9 está ahora durante todo el mes de noviembre para que no se lo pierdan está increíble si son fans de Monopoly es maravilloso si tienen un amigo que es fan también y si se quieren volver fans vengan y lo conozcan yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de juegos fuertes y coleccionables compartan el video denos un like suscríbanse y todas esas cosas que guay los quiero bye bye en primer lugar bienvenidos a Palacio de Hierro al Palacio de los Palacios Polanco mi nombre es José Antonio Megrilla soy el director de Mercadotecnia del Palacio de Hierro es para mí un placer acoger esta tarde esta noche a Hasbro y a Monopoly la mano de Luis mi querido amigo Luis el director de marketing de Hasbro y en este caso co-autor junto con todo el maravilloso equipo de Palacio y de Hasbro Hasbro y Palacio que han creado esta gran experiencia experiencia única como ahora les cuento les voy a contar dos pequeñas cositas dos pequeñas pinceladas que yo cuando he paseado por esta mi casi oficina mi casi casa por las horas que paso aquí he vivido la primera vital monopoli yo me crié con monopoli yo tengo 30 no tengo más yo me crié con monopoli la verdad es que cuando uno ve monopoli que tiene 85 años el próximo año pues uno dice es que esto sigue vivo monopoli no solamente sigue vivo monopoli sino que se ha adaptado se ha recreado y además se ha convertido en un concepto de lifestyle se han agotado las zapatillas ya no hay camisetas hay gorras bañadores bueno hay hasta monopolis o sea hay de todo pero lo más importante es que yo creo que si hoy yo hiciera un monopoli en México yo me compraría Palacio de Hierro o o podríamos hacer incluso un monopoli de Palacio de Hierro de Polanco y me compraría algún glutón que lo acabo de ver ahí enfrente o chanel quiero decir que estos señores son capaces de adaptarse allí entre los tiempos porque al ver quienes están aquí de todas las edades de todas las condiciones se ve que es un producto que no solamente ha durado a lo largo del tiempo mis 30 años y algunos más porque veo algunos mayores que yo pero es que veo niños menores que yo porque no soy un niño con lo cual indica que este es un producto permanente del tiempo primera sensación sensación profesional creo que una marca como esta es de las marcas que permiten entender que el paso del tiempo inexorablemente no mata a los productos sino que los hace crecer y enriquecerse pero de eso no les voy a hablar yo les va a hablar aquí Luis el director de marketing de Hasbro de Monopoly que es quien realmente es la marca protagonista muchísimas gracias por acudir bienvenido a Hasbro y que vivan la experiencia la primera noticia es ya tenemos más tenis ya hay tenis si están volando pero es porque veo que se logra con una marca con 85 años antes de empezar a contarles un poco de Monopoly creo que vale la pena agradecer muchísimo primero su presencia bienvenidos y dos el partnership la alianza estratégica que tenemos con Palacio pero ha crecido por este espacio por mucho tiempo atrás de planeación para poder tener la primera tienda del mundo de Monopoly esto no sería posible muchas gracias Palacio y gracias a ustedes por estar acá este año ha sido importantísimo para Monopoly pero de verdad sumamente importante José lo decía pero el próximo año Monopoly cumple 85 años casi en marzo cumple 85 y este año estamos cerrando un gran año para la marca y que mejor manera de celebrarlo que con una tienda como esta la primera tienda donde Monopoly presenta realmente su estilo de vida Monopoly es una marca tan icónica es la marca favorita de juego para niños niñas familias algunas veces inclusive genera peleas esperemos que no tantas y ahora no solamente es Palacio y Castro o Palacio y Monopoly esta noche tenemos toda una gama de productos que ahora les voy a explicar con detalle que también fueron posibles gracias a tener socios estratégicos importantísimos para llevar el estilo de vida del señor Monopoly a todos a sus fans niños chiquitos grandes señores familias etc entonces para ampliar esta gama de Monopoly y juego clásico que todos conocemos los billetitos que robamos a todos seguramente el banco hoy tenemos primero a nuestros grandes amigos de Hoso y aquí van a ver una serie de trajes de baño playeras de varios modelos muy buenos y también tenemos una gran alianza con cases tenis tenis de diferentes colores obviamente reflejando el estilo de vida también de Monopoly mochilas y gorras también diferentes diseños también las van a poder encontrar acá la tienda va a estar abierta todo muy bien así que si por algo no alcanzamos alguna de las cosas que necesitamos o que tenemos hoy no se nos preocupe tanto pero aquí no se acaba tenemos también libretas de Molsky y tenemos también una línea de pijamas increíble de E-Fashion pero eso no es todo el señor Monopoly siempre 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 con este tipo de vida único que tiene quiere dar más sorpresas atrás de mí van a ver al rato que entren ahorita conocer la experiencia que no hayan entrado a la tienda van a ver una cabina llena de billetes de Monopoly porque cada compra que hagamos de productos Monopoly de ciervos motos para arriba vamos a poder adivinar cuántos billetes hay en esa cabina pero ahí no se acaba todo porque la función lo importante es el premio el señor Monopoly tiene un estilo de vida sumamente cool de millonario y el premio es cinco noches y seis días en el primer hotel en el mundo de Monopoly Monopoly Mansion en Kuala Lumpur en Malasia este hotel está muy recibo lleno de lujos de una vida de millonario increíble entonces por si todavía no se han animado a comprar una razón más y finalmente hay más sorpresas cada fin de semana Monopoly va a estar trayéndonos cosas nuevas porque ese es el compromiso no solo de Monopoly sino de Castro entregar experiencias y generar cada vez más conexiones cada fin de semana nuevas experiencias y diferentes sorpresas empezando por este fin de semana donde sus tenis yo todavía no puedo pero los van a poder personalizar con ciertos diseñadores con el diseño frase, palabra su nombre lo que ustedes quieran el próximo fin de semana vamos a tener la presencia del señor Monopoly en persona y el señor Monopoly viene justamente para que tengamos oportunidad de conocerlo un poco más con las fotos estar con él etcétera y para cerrar vamos a tener regalos adicionales como portavoz aportes pins diferentes cosas sorpresas todo el tiempo con las mejores marcas los mejores aliados gracias al espacio que construimos con Palacio y para que ya mejor realmente con los cambios que hay acá atrás vivamos la experiencia los dejo solamente con sorpresas que me acionó muy rápido pero que son importantísimas un hombre no podría haber cumplido 84 años de año 85 y algunos meses si no se inventan y aquí atrás van a encontrar Monopoly no solo los clásicos van a encontrar un Monopoly de Stranger Things nuevo van a encontrar un Monopoly de Game of Thrones que tiene la música desde que vives la experiencia y hables la casa Monopoly de Marvel 8 Universities por ejemplo de Star Wars que película ya viene Monopoly Frozen y el señor Monopoly se adelanta y hace un trato con Elsa y con Anna y hay un Monopoly de Frozen y así muchas sorpresas muchos Monopoly reventándose pero también los clásicos y un Monopoly por primera vez que no tiene billetes ya sabemos que hay un banco electrónico ¿qué creen? este tampoco tiene tarjetas es un Monopoly Voice Banking que se activa cuando le hablamos al sombrero del señor Monopoly se acabaron los robos de billetes se acabaron los truques de tarjetas y clonaciones llega el sombrero del señor Monopoly todo eso lo van a ver acá y para que ya podamos a ver si gozar y disfrutar de la experiencia voy a pedir a Mariana García que nos acompaña en Portable Stone Mariana la directora de compras y mantienes en relación de lleno y Abel Ayala gerente general de Latinoamérica que nos acompañe para que nos acompañe a la gente y aquí por favor aquí por favor aquí 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 y bueno, ¿están listos para vivir la experiencia? para que vivan la experiencia bien nos va a acompañar un gran y querido amigo mío no de 85 años porque yo no tengo 85 años pero de bastantes años ni más ni menos que el señor Monopoly bienvenidos y gracias nuevamente a todos y gracias por ver el video 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 y gracias por ver el video